Este, adivinen que me puse la coleñera de Enrique Bueno, me la puse hoy porque no voy a salir ni nada, solo voy a ir a casa de un amigo Este, Alberto y el gente, pues me voy a ir así con esto, obviamente con un traje de baño Porque vamos a ir al alberque y vamos a ir a ver una pelicula en su casa Y así, y ahorita voy a bajar a, este, ok A mandar los clips de ayer a Enrique para que los pueda subir, porque los necesita Para subir a salir a su video de ayer Y así, entonces, este, voy a hacer eso y creo que es lo único que voy a hacer, estoy Tengo muchas locas, me costo mucho trabajo, me tengo un video aquí, pero Nos vemos en el próximo video, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!